¿A qué hora vas vos? Porque depende de la hora también Bueno, decime a qué hora más o menos tenés pensado ir Bueno, beso hija ¿Quién se cagó acá? ¿Fuiste vos Nico o Chicho? ¿Fuiste vos Nico? Mamá ¿Nos se fue? ¿Vos te cagaste Nico? No ¿Cachicho? ¿Estás seguro? ¿Fuiste vos Nico? Si no te lo sé por lo que tú lo ocupas a Chicho No fui yo No fui yo No fui yo No fui yo No fui yo